¡Vaya que es grande China! ¡Tan grande como este video! Abarca desde los desiertos helados de Siberia hasta las islas tropicales del Ecuador. Las fronteras de China han cambiado constantemente a lo largo de miles de años de su civilización, que es una de las más antiguas y más avanzadas culturas del mundo. Originalmente estaba formada por estados enemigos, posteriormente estos fueron unidos en un solo país por el rey Che de Qing en el año 221 a.C. Che de Qing se proclamó el primer emperador y su familia o dinastía gobernó durante años hasta que fue derrocada. Desde entonces, cada periodo de la historia de China ha recibido el nombre de la familia gobernante. China comúnmente se divide en dos áreas. La China interior o cultural, podemos decir, que es donde se asentó el imperio histórico chino. Y la China moderna o exterior, que incluye Manchuria, Mongolia interior, Shijiang y Tibet. Inmensas áreas de terreno que los chinos consideraban países extranjeros hasta hace relativamente poco. La sociedad en la antigua China tenía una jerarquía estricta, en la que el emperador estaba en la cima y los campesinos en la base. La mayor parte de lo que queda de la China antigua tiene relación con la vida de los ricos y poderosos, pues solo sus objetos resistieron el paso del tiempo. Por otro lado, dado que los chinos inventaron el papel y lo usaban para escribir sus documentos, muchos de estos se perdieron con mayor rapidez que los de otras culturas que no usaban papel. Pocos edificios quedan, pero los objetos encontrados en las tumbas nos han proporcionado evidencias de cómo vivía la gente en la antigua China. Había cinco rangos en la nobleza de la antigua China. Estaban los Gong, los Hu, los Wu, los Xi y los Nan, que en occidente equivaldría aproximadamente a decir que eran el duque, el marqués, el conde, visconde y varón. Los títulos nobiliarios chinos eran hereditarios, pero perdían valor con el paso del tiempo. O sea, que si una familia no hacía nada que justificara su rango, la siguiente generación descendía de rango. Y así, hasta que el tataranieto del noble original se convertía en un plebeyo. El trabajo físico era una tarea para los pobres, y estos eran obligados a convertirse, ya fueran jornaleros, albañiles o agricultores. Esto para poder sostener a los ricos. La impulsión de tributos se introdujo allá por el año 600 antes de Cristo, y los campesinos tenían que apoyar también en las guerras, ya fuera sirviendo como soldados o proporcionándoles dinero y comida. Las familias campesinas dependían en gran medida de los miembros que podían trabajar, o sea que los niños y los ancianos eran una carga constante. Sin embargo, a los ancianos se les trataba con respeto, y a los niños se les criaba para compartir el trabajo. El respeto a los mayores se mantenía incluso después de la muerte, pues se creía que los antepasados ofrecían oraciones para ayudar y proteger a la familia. Muchos campesinos no poseían tierra, eran siervos arrendatarios que pertenecían a un propietario que los castigaba si no trabajaban lo suficiente. La vida agrícola china era dura. En mayo y junio de cada año había un torbellino de actividades, entre las que se cuenta plantar, cosechar, trasplantar las matas de arroz y recolectar los gusanos de seda. En cambio, entre noviembre y febrero había poca actividad, y la mano de obra del largo verano ahora se convirtió en bocas hambrientas para alimentar. Al trabajar descalzos en el arrozal y pisando el estiércol, los jornaleros quedaban expuestos a enfermedades. Lo ideal era tener un buey que tirara del arado. Pero no siempre era fácil conseguir uno, ya que la mayoría de las manadas estaban en las estepas de la China exterior, mientras que las granjas estaban en la China interior. Sí, en algunas zonas había gente que alquilaba animales de trabajo, pero la mayoría de los campesinos eran tan pobres que tenían que trabajar sus campos a mano. El inmenso territorio chino determinó que sus diferentes regiones fueran casi como otros países. Cada una tenía sus propios cultivos y sus propios platillos. Y esta diferencia entre los estilos de cocina todavía persiste. En el sur, por ejemplo, la comida cantonesa se cocinaba ligeramente en aceite caliente, mientras que en el norte, en la cuenca del Yat-sen, se concentraba más en las salsas agridulces. A diferencia de otras cocinas regionales, el arte culinario tibetano, mongol y manchú usaba muchos productos lácteos, mientras que en la provincia costera de Fujian se especializaban en delicados platillos de mariscos. El peculiar sazón condimentado de Sichuan se logró solo después de la introducción del chile americano, en el siglo XVI. Durante la dinastía Tang se introdujo una nueva variedad de arroz, la cual procedía de Vietnam y era de rápida maduración. Los canales construidos para el transporte y el alivio de hambre en China también llevaban agua a las áreas remotas. Esta se elevaba hasta los campos mediante un sistema de cadena y paletas, operado mediante un cigüeñal. Estos cambios, además del desarrollo de nuevas herramientas como la grada, hicieron al cultivo de arroz esencial para alimentar a la creciente población de China. Sin embargo, la dependencia a un solo tipo de alimento podía causar problemas. Si se perdía la cosecha de arroz, el hambre afectaba a toda la población. En China había poco metal y los cocineros de la antigüedad picaban la comida antes de servirla. Los diminutos bocados se podían pinchar fácilmente con ramitas de madera o bien con palillos. Y de ahí es donde vienen los palillos chinos. La palabra china para los palillos es white sea, que en español vendría a significar el apurador, porque apuraba la comida a la boca. Los palillos se usaban junto con un cuenco ligero para que el usuario pudiera manejar la comida más fácilmente. El té era una bebida popular entre ricos y pobres y se podía adquirir en muchas variedades para satisfacer cada gusto y bolsillo. Para el conocido té rojo, se tostaban las hojas. Otros tipos de té que se obtenían con procesos y sabores diferentes podían probarse en una casa de té. Un popular lugar de reunión en la antigua China. En China, al té se le decía cha. Sin embargo, en el dialecto local del sur, cha se pronunciaba como tai, de la cual se derivó la palabra té. Todas las variedades de té moderno descienden del original chino. Había pasatiempos buenos y malos, dependiendo del gobierno imperial. Se consideraba que cantar alabanzas al emperador, asistir a obras aprobadas y el entrenamiento marcial eran una buena forma de fortalecer a la nación. Beber en exceso el juego y las conductas indecentes eran reprobables. Las obras que ridiculizaban a la dinastía gobernante estaban prohibidas. La música y el canto, populares desde el siglo VII, derivaron con el tiempo en la ópera china. Ahí todos los actores eran hombres. Estos representaban cuatro clases de papeles. El Shen, que comprendía emperadores, generales y señores. El Qin, que abarcaba villanos, rebeldes y bandidos. El Dan, que eran los papeles femeninos. Y el Cho, que eran los cómicos. La gente común de la antigua China vestía ropa hecha principalmente de cáñamo o ramina. Sin embargo, en el siglo XIV, se empezó a sembrar algodón traído del sur de Asia, que resultó más cálido y rentable. La ropa no solo era un artículo para mantener caliente el cuerpo, sino también un importante indicador de la posición social. Y los funcionarios de alto rango debían cuidar su apariencia. La ropa china se decoraba a menudo con animales míticos. No nomás para adornar, sino porque ellos creían que esto protegía al usuario del mal y les traía buena fortuna. La mayoría de los dragones que se usaban en las prendas tenían tres o cuatro garras en cada pata. No obstante, había dragones de cinco garras, que eran reservados para la familia imperial. La seda era uno de los artículos más importantes de la China. Y su manufactura se remonta hasta tiempos inmemoriales. La ruta de la seda era una larga vía de comercio entre Europa y Asia, donde la seda china fue apreciada desde los tiempos de los romanos. Este ligero y suave tejido, de una cualidad luminosa y destellante, tenía gran demanda en el exterior, y las potencias extranjeras alciaban conocer el secreto de su fabricación. Ya en el siglo VI, los espías europeos lograron descubrir la verdad. Se fabricaba con el finísimo hilo desenrollado de los capullos del gusano de seda. La riqueza y sofisticación de la antigua China creó algunos de los tesoros más valiosos del mundo. En los tiempos en el que el imperio era fuerte y estable, como en el apogeo de las dinastías Tang y Song, el arte chino floreció por todos los medios, incluyendo las estatuas de bronce, los textiles de seda, el trabajo de laca, los dibujos en tinta y la porcelana decorada. La arquitectura china evitaba los contornos rígidos y las aristas, y en cambio buscaba curvas suaves, como puede verse en los tejados chinos, en forma de ala. Se creía que este estilo más suave creaba un kiweno, un énfasis similar en las formas fluidas y la armonía natural se encuentran en otras artes. Los pintores chinos se concentraban a menudo en las escenas de paisajes de Shang Shui, con turbulentas neblinas y figuras humanas diminutas empequeñecidas por la belleza de la naturaleza. La ciudad capital de China, Beijing, fue diseñada según modelos funcionales para el transporte. La alineación norte-sur y este-oeste del cuadrado evocaba deliberadamente el Feng Shui de los tiempos antiguos. En 1420 se construyó en el centro una ciudadela amurallada, que sería la residencia del emperador y su familia. Estaba cerrada a los extranjeros y por esto mismo fue conocida como la ciudad prohibida. El Feng Shui es lo que puede sentirse, pero no verse. Puede captarse, pero no ser atrapado. Originalmente usado en el siglo III, servía para encontrar sitios propicios para las tumbas. Este conjunto de creencias y supersticiones fue adoptado para ayudar a contrarrestar las influencias desafortunadas en una casa. Incluso hoy, los maestros del Feng Shui usan un complejo compás como este para determinar las influencias afortunadas y desafortunadas causadas por la posición de una casa. La medicina china se basa en curas cervolarias y la teoría del ki, una energía que se cree existe en todos los seres vivos. Y sí, sé que anteriormente habrás escuchado este término en Dragon Ball Z. Y eso es porque el mangaka Akira Toriyama tomó de referencia este concepto para su obra. El ki de una persona tenía que mantenerse saludable y equilibrado, pues de otra manera se caía enfermo. El ki se mantenía bien mediante una dieta saludable y haciendo suficiente ejercicio. Sin embargo, aunque los antiguos chinos tenían ideas médicas, les faltaba la ciencia médica. Algunas curas surtían efecto por casualidad, mientras que otras provocaban más daño que beneficio. Ningún sistema podía demostrar qué curas funcionaban y cuáles no lo hacían. El recato tampoco era de ayuda. Y con recato me refiero a que los doctores no podían ocultar a sus pacientes y en lugar de ello usaban una muñeca para indicar dónde les dolía. Los chinos creían que la energía circulaba a lo largo del cuerpo, pero que llegaba a desequilibrarse si los canales se bloqueaban. Hacia el siglo I surgió la ciencia de la acupultura para tratar este problema. Consistía en insertar agujas en puntos específicos del cuerpo, como se muestra en esta imagen. Actualmente se sigue usando y se cree que la acupultura estimula los mecanismos de autodefensa del cuerpo y también se utiliza como analgésico. El ginseng, que se puso de moda después del siglo XII, es una raíz aromática, a menudo con forma humana y altamente apreciada por sus propiedades medicinales. Todo el ginseng de China se consideraba propiedad del emperador, aunque bien, éste podía conceder una parte a sus súbditos más leales. Se creía que una planta de ginseng se convirtió en un hombre de sangre blanca si no se le tocaba durante 300 años y que la sangre de ese hombre podía resucitar un muerto. Algunos malestares y dolores se trataban como oxibustión, que consistía en hacer saumerios de hoja seca de artemisa, aplicarlos en la piel y prenderlos, normalmente bajo un vaso para mantener el calor. Esta práctica, cabe decirlo, aún sigue en uso. En la antigua China, la gente anteponía su deber familiar a sus sentimientos personales. Los matrimonios eran concertados por casamenteros profesionales, a veces incluso antes de que nacieran los novios. Tales alianzas convirtieron a enemigos en consuegros que fueron obligados a respetarse y ayudarse. Una novia tenía que dejar a un lado a su familia y volverse un miembro de la familia de su marido. En su nueva casa, ella tenía que rendir culto a los antepasados y obedecer a los padres de él. Antes de que se llevara a cabo un matrimonio, se verificaba el lugar, año, mes, día y hora del nacimiento de los novios para asegurarse de que la unión traería buena fortuna. En el día escogido, la novia se vestía de rojo y era conducida a la casa del novio en una litera. Ambos rendían culto a los antepasados del novio y dejaban el altar como marido y mujer. Hasta el principio de la dinastía Sui, las mujeres chinas tenían que llevar velos cuando salían de su casa. Esta costumbre, cabe destacar, todavía se practica en algunas bodas chinas. El hombre podía divorciarse de su esposa si ella era estéril, indecente o celosa, si tenía alguna enfermedad, se había robado o hecho algo que deshonrase a sus parientes políticos. Incluso podía pedirle el divorcio y se hablaba demasiado. Sin embargo, él no podía divorciarse de ella durante un periodo de luto, si había obtenido dinero de ella o si ésta no tenía ninguna casa donde ir. Según la filosofía de la antigua China, el universo era un lugar en constante búsqueda de armonía y de equilibrio y aplicaba esto a los hombres y mujeres, considerando que el deber del primero era ordenar y el de la segunda obedecer. La vida real, sin embargo, no era tan simple. Las mujeres podían ejercer gran autoridad sobre sus hijos y varios emperadores fueron títeres de sus poderosas madres. Aunque había curado obedecer a su marido, la esposa era la jefa en su casa. Se esperaba que los niños trabajaran desde una tierna edad. Los hijos de los campesinos trabajaban en los campos con sus padres. Desde los siete años, se les encomendaba a los niños tareas y responsabilidades de adulto. La edad china se contaba a partir de uno, no de cero. De tal manera que los niños contaban con un año al momento de nacer. En lugar de tener cumpleaños, todos debían de agregar un año a su edad cada año nuevo chino. Así, era técnicamente posible que un niño que naciera en año nuevo tuviera dos años a la mañana siguiente. Mientras que sus hermanos estaban en los campos, las niñas tenían que hilar y tejer. Una familia pobre temía el nacimiento de una niña, por machista que esto fuera sonar. Ella sería una boca más que alimentar hasta que pudieran casarla, punto en el cual tendrían que pagar una dote a la familia de su futuro marido. Pasara lo que pasara, la novia no tenía mucho que decir en relación a su destino. Según la tradición confuciana, se suponía que una mujer debía obedecer a sus padres hasta casarse, a su marido hasta la muerte de él y a su hijo mayor hasta que ella muriera. En algunas partes de China el clima es propicio para la agricultura, en otras solo para el pastoreo. La zona fronteriza del norte permite ambos y a lo largo de la historia fue escenario de constantes luchas. Las mayores amenazas a China llegaron de las llanuras de Asia de tribus como los mongoles y los hunos. Los soldados de China perfeccionaron su armamento para rechazar a los invasores bárbaros. Las armas de hierro sustituyeron a las de bronce durante el siglo VII antes de Cristo cuando los chinos inventaron la ballesta. Desde el 500 antes de Cristo montaron los caballos en lugar de usarlos solamente para tirar los carros. Las triples filas de arqueros y ballesteros mantenían una lluvia constante de flechas. Los aurigas y los jinetes penetraban las líneas enemigas y los soldados a pie atacaban con espada y lanza. La pólvora se usó por primera vez en fuegos artificiales durante el siglo VII. Hoy todavía se usan los cohetes para asustar a los malos espíritus en ocasiones importantes. Algunos también se usaron con fines bélicos disparándolos a las líneas enemigas para sembrar el caos. Los invasores mongoles de Gengis Khan y Hublai Khan usaron por primera vez en China armas de fuego occidentales. El primer emperador ordenó que se construyera la gran muralla china para defenderse contra las invasiones de las tribus nómadas de las llanuras más allá de la China. En conjunto tiene más de 6.000 kilómetros de largo y cuenta con una serie de atalayas a todo lo largo aunque partes de ella datan del siglo 3 antes de Cristo. Las zonas más famosas son las restauradas durante las dinastías de Amink durante los siglos XV y XVI. En su extremo occidental es poco más que un banco de barro. No obstante la gran muralla no siempre funcionó. En el siglo 4 después de Cristo fue cruzada por los mongoles que fundaron la dinastía Huay. En el siglo XII los pueblos de las estepas se unieron bajo su gobernante más fuerte Gengis Khan. Su nieto Kublai Khan conquistó China y fundó la dinastía Yuang en el 1271. Esta fue derrocada a finales del siglo XVII cuando los Manchu invadieron China y se mantuvieron en el poder hasta principios del siglo XX. En la antigua China se aplicaban varios tipos de castigos a los delincuentes. Los más leves consistían en azotes o colocarlos en un cepo de madera. El siguiente nivel implicaba el destierro por un tiempo limitado o permanente. La pena de muerte variaba según la gravedad del delito. El método más simple era la decapitación directa. Pero a los verdaderos criminales como los que habían sus padres se les sometía la terrible muerte lenta que consistía en cortarlos en pedazos poco a poco estando vivos. Algunos delincuentes eran azotados con un bambú aplanado. Había dos tipos de instrumento el pesado y el ligero y al condenado se lo golpeaba en la espalda. Sin embargo el emperador Kang Chi de la dinastía King decretó que era preferible descargar los golpes en los pues ahí había menos riesgo de dañar los órganos internos. China fue una civilización muy avanzada en la antigüedad. En la guerra contaba con ballestas y fuegos artificiales y en la industria ya usaban molinos de agua para dar potencia a las forjas desde el siglo I. Pero la ciencia como método de comprobación era casi desconocida. En los siglos posteriores China estuvo limitada la única manera de avanzar era estudiando a los clásicos y los funcionarios desaprobaban a las personas que conocían las artes modernas como la ingeniería las máquinas de vapor o la medicina occidental. Aunque ya se usaba en China una forma de pergamino durante la dinastía Ang el legendario inventor del papel fue Cailun quien murió en el año 114 después de Cristo. Se dice que hizo pulpa y pedazos de red para pescar. Normalmente se usaba papel hecho con paja de arroz o pulpa de bambú. Por otro lado se utilizaban hojas de papiro fuertes en las ventanas como sustituto barato del vidrio. En la antigua China se pensaba que era ofensivo imponerse sobre aquellos que estaban demasiado arriba o muy por debajo de uno mismo en rango. Y los chinos creían que el siguiente mundo era igual a este y que podían enviar ayuda a sus antepasados quemando efiges de papel en el mundo real. El emperador oraba a los dioses más poderosos para conservar la tierra libre de inundaciones y de hambre. Algunas veces se usaron las catástrofes naturales como excusas para las revueltas culpando al emperador por faltar sus deberes divinos. Como en la China actual no había una sola religión sino varias doctrinas coexistiendo. El taoísmo fue fundado en el siglo 6 antes de Cristo por Lao Tzi. Era una filosofía que predicaba la armonía en todas las cosas representada por la unión del caos y el orden lo negativo y lo positivo la tierra y el cielo en el símbolo del y de que el mundo fuera un lugar mejor con reglas precisas en una escala reducida. Pensaba que si cada persona conocía su lugar en la familia entonces se fortalecía cada pueblo ciudad provincia y finalmente el estado entero. El confucionismo predicó la lealtad y el respeto a los antepasados. El budismo llegó por primera vez a China en el siglo 1 después de Cristo venía desde la India aunque hay varias historias muy antiguas que hablan de misioneros budistas encarcelados por el emperador Qin que fueron rescatados por un ángel sin embargo pues estas solamente son leyendas al principio fue una religión urbana que después se extendió poco a poco a las zonas rurales donde los creyentes la combinaron con elementos del daoísmo los budistas creían que solamente se puede trabaja para erradicar de la propia vida cualquier deseo su último objetivo es alcanzar la iluminación a través de la reencarnación el mayor legado de la antigua china es la china moderna a diferencia de otras civilizaciones antiguas hoy todavía subsiste más grande y más poderosa que antes pero hay muchas chinas diferentes está la antigua civilización histórica el inmenso estado comunista las naciones del pequeño dragón chino como singapur y taiwán y las millones de personas de origen chino alrededor del mundo ya no hay ningún emperador pero china sigue siendo una gran superpotencia y parte modular en la política y comercio mundial el último emperador fue derrocado en 1912 pero la república de china pronto tuvo dificultades después de la invasión japonesa y de la guerra civil los republicanos fueron obligados a retirarse a la isla de taiwán y el presidente mao un ex bibliotecario proclamó la república popular en 1949 estados unidos reconoce a los comunistas en 1973 cuando el entonces presidente richard m nixon realizó una visita de buena voluntad si te gusta mi trabajo por favor suscríbete activa las notificaciones y comparte el vídeo con tus amigos eso es algo que me ayudaría bastante mi nombre es jay lópez y te deseo un día histórico chau